¿Esto que quieres Megatron? Lo que todos quieren humano, quiero irme a casa. ¿Cómo? ¿Tienes razón? No podré volver a casa si no derrotas al rey demonio. El video está así porque en la encuesta que hice dijeron que lo haga al estilo podcast. Después llega el volumen 13 donde... Se vuelve la próxima líder de los magos Karmesis y el 14 donde una sacerdotisa inmotiza a Kazuma, Darkness descubrió que no le genera ningún palcer el fetiche de cornudo consentido, netorare para los que solo hablan otaku, historia que está muy bien resumida en otro canal, dejaré en las tarjetas el video, el fin, el punto es que cuando la sacerdotisa general del rey demonio tuvo mucha más admiración que la que había tenido Aqua desde que llegó, se deprimió, nota, en este volumen la sacerdotisa malvada revela que Kazuma es el último japonés reencarnado y sospecha que es descendiente de un héroe apellidado Satou de hace mucho tiempo, Kazuma al hablar con Aqua deduce que la chica que reemplazó a Aqua no dice el motivacional discurso de Aqua de que el cielo es aburrido, sino que en su lugar debe estar diciendo las cosas que Kazuma habría querido saber antes de reencarnar, desde que te puedes morir por no tener dinero hasta ser atacado por las propias verduras. Aqua le hizo recordar a Kazuma que su objetivo era vencer al rey demonio, pero Kazuma dijo ni loco, yo no podría vencer a un rey demonio, vencer a sus generales ha sido pura suerte además que aunque solo hay dos generales, al barrera sigue así, una invasión a la capital por parte de la hija del rey demonio se acercaba, Aqua intentó de todo para convencer a Kazuma, hasta susurrarle en la noche y decirle onichan, haciendo que Darkness y Megumin por primera vez pensaran que Aqua sentía algo por Kazuma. Un día Kazuma le dijo que si solo hubiera un general tal vez Leo intentarían, Aqua lo pensó y corrió a exterminar a Wiz, Kazuma no le podía hacer frente a Aqua porque para vencer a la sacerdotisa malvada tuvo que hacerla beber una poción que le regresaba a nivel 1 y por la maldición el daño que ella recibía se reflejaba y Kazuma volvió a nivel 1. Al llegar hubo la típica pelea de Aqua con Vanir y el trama del demonio pinguino que después de que Eris lo matara y matara se dio por irse a vivir con Vanir para recargar vidas y trabajar como el equivalente a la mascota de la tienda. Cuando Wiz llegó Aqua dijo que cuando la vio intentó purificarla, pero ahora la considera una amiga, Wiz le dice que sabe a lo que ha venido y aunque le gustaría seguir viviendo y cumplir la promesa de hacer crecer la tienda con Vanir, pero no podrá, que es momento de regresar a la tierra, para que Aqua refrese al cielo, que cuando se volvió una liche lo hizo para salvar a sus amigos, aún sabiendo que no volvería a hacer aventuras después de eso, y cuando vino y abrió su tienda lo hizo esperando que algún día se reencuentre con sus amigos de aventura y le compren cosas y la admire, y que hace poco finalmente pasó, que se siente feliz de haber cumplido lo que quería, y dio su mano, sabía que como liche la única mente de morir es siendo purificada y si ha de ser purificada que sea por su amiga Aqua, siendo la única persona que se preocupaba por Wiz Vanir, ahora Aqua se rompió a llorar conmovida por la historia de Wiz y no lo hizo. Y en las noches miraba la luna llena, pensando en sus amigos del reino celestial, como solo ha sido una carga y aunque su vida puede haber sido aburrida allí, estaba segura y sin traumas, sin los problemas de los cuales hasta ahora no es consciente que los provoca y le dijo a Kazuma quiero ir a casa, no lo dijo enojada, no lo dijo reclamando ni culpando a nadie, lo dijo de manera sincera. Kazuma le dijo en la cara que se arrepiente de haberla traído, si no la hubiera traído habría traído una poderosa arma o don y ahora sería feliz y sin problemas, Aqua al día siguiente abandonó la mansión con una carta donde le dijo a Kazuma que deje de revolcarse en la ropa sucia.